Manuel Liop, primer día de pretemporada. Juan, ¿cómo lo encontrás al grupo en este primer entrenamiento? La verdad que hoy trabajamos en la parte netamente física muy bien, con muchas ganas. La verdad que muy bien, estuvimos charlando, hablando con ellos. Y la verdad que muy bien, así que esperemos tener una muy buena pretemporada y llegar muy bien al inicio del torneo. Bueno, con objetivos a cumplir, me imagino, ¿no? Después de lo que fue el primer semestre, con ganas de mejorar, de crecer en la tabla. Totalmente, totalmente. Primero pensar en el día a día actual y después pensar en los amistosos y después obviamente enfocarnos de lleno en lo que es el torneo. Y obviamente tener un semestre muy diferente al anterior, ese es el objetivo. ¿Y qué balance hiciste en el descanso, Juan, de los seis primeros partidos que te tocó dirigir? Y que alternamos, empezamos muy bien, después empezamos a alternar buenas y malas. Entonces tenemos que encontrar y buscar ese equilibrio, ¿no? Esa regularidad que nos permita crecer en la tabla de posición. Y eso lo tenemos que lograr en el trabajo en este mes y empezarlo a plasmar contra Villa Dalme. Juan, bueno, estuvo ausente Ramírez hoy. ¿Es el único que no ha estado en este primer entrenamiento? Porque tuvo un inconveniente con su auto, que venía viajando y se rompió su auto, entonces tengo entendido que está varado no sé en dónde, pero bueno, ese es el inconveniente que tuvo Ramírez. ¿El resto del plantel, Chochos, cómo lo viste en este primer día? Muy bien, todos muy bien, alineados todos, todos bien. Obviamente el profe va a empezar a hacer evaluaciones, ya se hicieron evaluaciones antes de terminar el año, de todo tipo. Y bueno, a raíz de eso vamos a trabajar para tratar de mejorar en lo que creemos conveniente de acuerdo a esa evaluación en la parte física. Y después en la parte técnica empezamos a trabajar a partir del lunes. En este receso por ahí pudimos ver la salida de algunos futbolistas, Caso Quiroz, Caso Ortega, Gaitán, entre tantos otros. Consultarte si es que por allí hay alguna posibilidad en que se reduzca aún más todavía el número del plantel. Se va a reducir, sí, se va a reducir con respecto a una planificación de darle importancia también a la primera local, a la primera de la liga. Donde vamos a tratar de trabajar entre 28 y 30 jugadores, no más, no más 29. Y el resto de los chicos, obviamente, que creamos conveniente, van a estar trabajando con un grupo paralelo, con técnico y preparador físico. Y cuando se lo requiera van a trabajar con nosotros. Y así también algún chico que creamos conveniente que no está pasando un buen momento y el que está en el grupo con el otro cuerpo técnico está mejor. Vamos a ir viendo esas posibilidades para poder trabajar y darle calidad de trabajo a todos, ¿no es cierto? Porque es difícil trabajar con 34, 35, 36 jugadores. Es complicado para darle calidad de trabajo a cada uno. ¿Y cómo es la situación de Castelano, Juan? Castelano pertenece al club, se incorporó. Y bueno, lo vamos a ir evaluando a ver si va a trabajar con nosotros o va a trabajar con el otro grupo. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a su rendimiento, ¿no es cierto? ¿Siguen trabajando en el defensor y el delantero, posiblemente, esos dos refuerzos que se hablan? Sí, sí, seguimos trabajando. Es difícil, no es fácil. No es fácil porque tenemos que encontrar a alguien que nos pueda aportar soluciones. Y no es fácil en esta época del año. Entonces, y más en las posiciones que estamos buscando. Entonces, tenemos que... Bueno, estamos tranquilos y tenemos opciones. Estamos trabajando, pero no... Tal vez tengamos alguna posibilidad en el día de hoy o mañana de novedades. Espero que sea así de esa manera para tratar de que, obviamente, lleguen lo antes posible, ¿cierto? Uno de los pocos nombres que surgió, Juan, es el de Sergio Rodríguez. ¿Es una situación que no depende tanto de Atlético por allí? No depende de nosotros. Es decir, es un buen jugador de fútbol. Es un muy buen jugador de fútbol, como también otros. Manejamos tres opciones en ese puesto. Pero bueno, no depende tanto de nosotros. Depende de otro tipo de situación porque es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, yo lo que te puedo decir es que es un muy buen jugador de fútbol. Así que, ¿qué va a pasar? Hoy no tengo posibilidad de decírtelo. ¿Se piensa, Chocho, por ahí la posibilidad de que algunos de los chicos de la reserva pasen a formar parte? Hoy lo vimos, por ejemplo, a Roque. ¿Tienen pensado alguno más que suba? No, no, no. Es Roque porque ya es profesional, porque tuvo un problema de lesión y es un jugador que ya lo han tenido en cuenta para el plantel profesional. Y todos los profesionales están con nosotros. Después de ahí veremos la conformación de todo el plantel. Pero es un jugador que yo lo considero y ya lo conozco de hace un tiempo importante. Antes hablaba con Ricardo Castro, Juan, marcaba la posibilidad, además del defensor, el tema del mediocampista. ¿Esto tiene que ver con la situación de Romero, que no sabes cuándo lo vas a tener? Sí, un poco más lento eso. Lo de Romero, la evaluación que hicimos de esa zona, viene con lo de Romero y la evaluación que hicimos en esa zona, ¿no es cierto? Más allá de los Romero, porque los Romero no tenemos una... Hoy exactamente qué día va a estar, cuándo va a estar y cómo va a estar. Entonces, también un poco va alineado eso. Juan, ¿cómo sigue la pretemporada? ¿Mañana y ya el lunes arranca la concentración? Mañana, sábado, el domingo también entrenamos a la mañana. El lunes ya empezamos con el doble turno, ya la mañana empiezo a trabajar yo. Y toda la semana hasta el otro lunes. ¿En cuanto a amistosos, todos confirmados, falta uno todavía? Exactamente, amistosos, tenemos confirmado el 18, el equipo uruguayo, Rampla Junior, el 26 con Instituto, los dos en nuestro estadio. Y estamos buscando, ahí con Carlos Vuelta, para el 22. Y si no, jugaremos entre nosotros. Gracias, Juan.